Momento de votar en TelemundoPR.com en el Open Talent Show. Él es Jorge Colón, el número uno. Ella es Irma Morales. Y para votar por ella, entra a TelemundoPR.com. Ella es Chaira Centeno. Si te gusta, entra y vota por ella en TelemundoPR.com. Y seguimos con más de Puerto Rico. Gana, mira, óyeme, nadie se aburre con DirecTV porque ellos están enfocados en darte el mejor entretenimiento en películas, series y deportes en vivo. Escucha bien, tienen una oferta sin sorpresas. 50 pesos con el vivo incluido. Así es, servicio AC DVR, conexión para dos televisores y acceso a DirecTV Play para que lleves tu contenido contigo. Todo esto y la instalación es en 48 horas garantizado. Rápido, llama ahora. DirecTV enfocados en tu entretenimiento. Llama ahora al 787-620-5220. Esto es bien fácil. Llama ahora al 787-620-5220 y disfruta de DirecTV. Bueno, tengo por aquí a Juan. Buenas noches al micrófono. ¿Cómo está usted? Buenas noches, estamos bien. Sí, ¿de dónde nos visita? De Río Grande. Río Grande, ¿y con quién anda hoy? Con mi esposa Giovanna. Giovanna, ¿cómo está usted? ¿Cuántos años de casado llevan ustedes? Como 10 años. ¿Como 10? Muy bien. ¿Ah? Mal tirado por ahí. Mal tirado como 10. Bueno, Juan y Giovanna. Este juego se llama Apuesta Quiz. Lo mejor de esto es que antes de empezar, ustedes ya yo les voy a regalar 200 dólares. ¿Verdad? Ahora, yo tengo unas preguntas y ustedes por cada pregunta van a apostar 40 pesos. Si me la contestan correcta, yo les devuelvo los 40 dólares. Si no, se los doy Ivana. ¿Está bien? Está bien. Juan, Giovanna. Juan, apuéstate 40. Vámonos. Apuesta Quiz. Primera pregunta, juegue con nosotros en su casa. Dice así. ¿En qué programa de Telemundo Puerto Rico sonaba la canción? Chimbumban. A, Telecómicas. B, El Tío Nobel. C, Dame un break. ¿En qué programa de Telemundo Puerto Rico sonaba la canción? Chimbumban. Que vengan. Telecómicas. Las Telecómicas. Y, Giovanna, ¿eso es correcto? Él veía mucho muñequito. Él veía mucho muñequito. Es bueno en eso. Él dice que las Telecómicas y eso es. Correcto. Muy bien. Claro. Claro que sí. Te devuelvo los 40. Giovanna, apuéstese 40. Viene. Vamos para la próxima. Dice así. ¿Cómo se titula en español la película japonesa? Ajá. TENKU NO CHIRO RAPIUTA. Anda. A, El Cielo y el Trono. Ve el castillo en el cielo. Sé el castillo de Ralph. ¿Cómo se titula en español la película japonesa? TENKU NO CHIRO RAPIUTA. A, El Cielo y el Trono. Ve el castillo en el cielo. Sé el castillo de Ralph. ¿Cuál? La B. La B. ¿Y eso es? Correcto. Eso es. Apuéstese 40, Juan. Que estamos bien. Está chino, habla. Ok. Vámonos. Próxima. Japonés. Vámonos. ¿En qué película aparece esta línea? No los botones. No. No mis botones de gomita. Ah. De Incredibles. B, Toy Story. C, Shrek. No, los botones no. No mis botones de gomita. ¿Así es? Sí. Toy Story. Toy Story. ¿Eso es? No, era Shrek. Ah. Vámonos, la próxima pregunta. Bien, apuéstate 40 más, Juan. ¿Cuál es el género cinematográfico de la película india titulada? Ajá. Sin daguina, mi leguidovara. A comedia, veo horror, sé fantasía. Diante. Juan, la A, la veo la C. Sin daguina, mi leguidovara. A esa misma. Sin daguina, mi leguidovara. Vámonos. Ajá. La A. ¿Y eso es? Correcto. 40 para atrás. Johanna, apuéstate 40 más. Bien, vamos a la próxima. Próxima pregunta. ¿Puede ser 20 nomás? No, 40. Ah. Ok. Dice, ¿cuál de los actores interpretó el personaje del lobo, del olobón, del olobón en la comedia El Condominio? ¿Cuál de estos actores interpretó el personaje del olobón en la comedia El Condominio? A, Jorge Castro. B, Efraín López Neri. C, René Monclova. René Monclova. René Monclova. Y eso es correcto. Nuestro René Monclova, que está todavía con nosotros. Le devuelvo los chavos para atrás. Vamos a contar cuántos chavos hay. ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó? ¿20? 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 dólares. ¡Felicidades, Juan y Johanna! A ver, María, que bien salieron. Yo voy a una pausa. Vengo ya. Este Puerto Rico gana. Quédate ahí, que estamos en vivo. Son buenos. Entra, telemundo. PR.com. Vota por tu favorito. Vota por tu favorito.